Hemos detectado un individuo dentro del avion Rápido chicos Mucho cuidado Granado Vale, esta ahi, esta ahi, me he detectado Bro, únete a la familia o estas muerto Vamos Rápido, rápido, no hay tiempo que perder Suscríbete a mi canal Ahí esta, muy bien, asi me gusta Y ahora Bienvenidos a un nuevo vlog por aquí por el canal El día de hoy donde estamos Pues bueno, en plena guerra El día de hoy hemos venido a un campo de Airsoft Que se llama Valle Ingrado Airsoft Que es el único campo de España que tiene tanques Tiene un montón de cosas, aquí estáis viendo El típico camión de guerra Por allí otro tanque Porque básicamente como habréis visto en el titulo Hoy vamos a aplastar cositas A ver como quedan, entre ellas hemos traído a la novia de Jaime Y alguna sorpresa para el final Y os quiero decir que si os gustan estos vídeos Con el tema militar, etc. Y queréis que hagamos, yo que sé, otro Probando armas de Airsoft Que vais a flipar porque tienen bazocas Morteros, granadas O incluso queréis que hagamos un vídeo jugando al Airsoft Que es literalmente como en la guerra Pues dejar un buen like, suscribiros Y os voy a enseñar el tanque que vamos a utilizar El día de hoy Y empezamos A aplastar kosukis, hermanos Chicos, este es el tanque Bueno, el modelo exactamente era Se me ha olvidado El modelo exacto es un FV Y venid por atrás, acompañadme que os lo enseño por dentro Vale, os enseño chicos Se entraría por atrás Hay que tirar esta palanca así Y entramos, tenemos por ahí a Jaime Pedregal Listo para el combate Para guerrear ya Y mirad aquí, bueno, dentro del tanque, déjame Hay cascos serios, no como el mío Que me duele si me toco Pero bueno, os voy a enseñar por dentro, fijaos A ver, aquí yo no me imaginaba que podría entrar tanta gente Yo pensé que podían entrar dos Pero aquí literalmente puedes ir con todos tus panas Con tus colegas Incluso de fiesta, eh Tenemos por aquí, para empezar Un primer asiento Que es el típico asiento Por el que todo el mundo se peleaba en el GTA Porque tú subías arriba Y podías disparar Y todo el mundo quería disparar Entonces, esto Te metes por aquí Y básicamente salgo aquí Y mirad, me puedo girar ¡Qué locura! ¡Qué guapo está, chavales! Mirad, luego por aquí En principio, pues debería haber una metralleta Obviamente, pues nos vamos a poner una metralleta ahora Con la que dispararía Y mirad, os voy a enseñar cómo se vería por dentro Para empezar Aquí yo lo primero que tendría en mi cara Es un visor Para ver, pues, lo que hay de frente ¿Vale? Justo está pasando un avión ¡Estamos en la guerra, chicos! Bueno, luego Aquí a la izquierda Tendríamos otro visor Para el lado izquierdo Y aquí a la derecha Otro visor también ¿Vale? Y luego, aquí Yo con esta mano Sujetaría así Y esto sería la metralleta ¿Vale? Por allí Vería para apuntar Por esos agujeros Y aquí movería la metralleta Y luego, con la otra mano Tendría que agarrar esta manivela Y voy girando así Y me voy girando ¿Veis que voy girando En círculos? Como habéis visto antes Pues es una completa locura Luego por allí tendríamos a Jaime Jugando al Clash Royale Que le habrían matado ya Y luego por aquí Un montón de botones Wiper, light Que no sé exactamente Para qué funcionan Pero bueno Bastante suculento Continuamos viendo el tanque Mirad, para que veáis mejor Cómo se giraba esto Aquí lo veis Va girando la ruleta Y va girando todo La torreta esta Y luego, mirad Tienen aquí el casco real Que llevan los pilotos del tanque Es un casco que te protege Pero que también tiene aquí Pues como unos casquitos Para comunicarte Con el resto de personas Con las que vas en el tanque Que también llevarían pues Otros cascos Y bueno Pues aquí hay un montón De botones Que la verdad No tengo ni idea Y luego, viniendo por aquí Esto es un poco Oh, como deciros Para una persona que mide dos metros Un poco complicado Pero bueno Está bastante bien No sé si... Ah, vale, vale No sé si se va al revés aquí O cómo se va Vale, este es el asiento del comandante Que básicamente Va mirando hacia allí Porque es donde estarían los soldados Vale, y luego iría otro aquí delante Que este Sí que va mirando Para adelante Que bueno, básicamente Tiene aquí pues Todo para conducir el tanque Todos los botones Y nada Se asoma así Hacia delante Y ahí pues va viendo El comandante También puede subir para arriba Tiene aquí otra escotilla En la que bueno Básicamente Pues subiría así Miraría Y diría Nos atacan chicos Cerramos escotillas Y hubiésemos muerto Y luego pues el comandante Tiene aquí también Para girar la parte de arriba Los visores Y todas esas movidas Este tanque es un tanque Más preparado Para el transporte de soldados Como veis No tiene el típico cañón Para disparar Para eso ya tendríamos Este de aquí Que también mola mogollón Pero bueno El otro nos viene mejor Para lo que queremos hacer En este vídeo Es aplastar cosas Lo de dispararlo ya Pues lo podemos dejar Para otro vídeo Ok, ya ha llegado el momento De arrancarlo Ojo Se arranca Madre mía Un maldito tanque Es la primera vez Que escucho un tanque En acción arrancado Y vamos a empezar Poniendo objetos Tenemos por aquí Varias cosas Como os digo Tenemos a la novia de Jaime La primera Que va a pillar Últimas palabras para ella Quieres que la saquemos De su caja Intacta así Quiero así Con la pequeña Maribel Vamos a poner un poco De protección Vale, hermana Te prometo que todo va a salir bien Vale, confía en mí Vale, tres Dos Uno Tres Vale, una foto de aquí Vale, una foto de aquí Ya, chavales Mirad cómo ha quedado ¿La pose de egipcio o qué? Vale El casco ha sobrevivido Está intacto Pero bueno La pequeña Maribel Ha sufrido pequeños años Ha quedado Bueno, lo que viene siendo Un poco como una hoja de papel Pero bueno Nada que una buena cirugía estética No pueda solucionar Lo siento, amiga Algún día espero que me perdones Ahora te toca a ti Me pongo yo, ¿te imaginas? Ok, tenemos el siguiente objetivo El pequeño Peter Juan Tercero de ataque Básicamente el minipig de ataque Llevo mucho tiempo con todos mis ahorros Necesito comprarme una Playstation 5 Para estas navidades Y... Ha llegado el momento de abrirlo De una forma un poco especial La verdad Yo creo que él no se lo esperaba El día que lo compré en el chino O sea, ayer Así que vamos allá Lo colocamos Y que Dios te bendiga, hermano Ok, 3, 2, 1 ¡Dale! Allá va Vamos, pequeño Lo ha fulminado a muerte Wow, vamos a ver que tenía ahorrado Ojo, tenía Un euro, dos euros, veinte céntimos Y un billete de diez Dios, ha quedado pulverizado Bueno, me llegaba para comprarme el nuevo GTA 6, ¿no? Venga ¡Qué locura! Como lo ha miga fulminado ¡Oh, oh! ¡Ladrón! Como sabéis, el año pasado Santa Claus se portó muy mal conmigo y solo me trajo carbón Así que hoy tenemos la venganza Pero antes hay que salvar a los inocentes Hay aquí un pequeño escarabajo Que acabo de ver Y me da pena, tío No, sacarlo de la carretera donde va el tanque Pequeño escarabajo Sé libre, hermano Ok, Santa Claus ha llegado Tu momento Disfruta de lo que te queda Que no es mucho tiempo En tu guitarra de mierda 3, 2, 1 ¡Dale! ¡Allá va chavales! Bueno, 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 bueno ¡Mio Santa Claus! ¡Qué locura! ¡No ha quedado patidifuso, chavales! ¡La guitarra! ¡No! ¡La cabeza! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Fijaos Lo ha mega reventado bastísimo ¡Pero hola! Que tenía un juego de música de fondo ¡Santa Claus! Esto es lo que pasa Cuando me traes carbón Hermano Por si no es suficiente Arruinar la Navidad con Santa Claus Tenemos aquí una bola gigante de árbol La cual vamos a petar junto a una pelotita de espalda ¿Escucháis eso, chicos? Es el sonido de la guerra ¡Vamos allá! ¡Hagan sus apuestas! ¿Creéis que alguna sobrevivirá? Ponerlo en los comentarios ¡Cuando quieras! ¡Ojo! ¡Ahí va! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Que locura! El balón ha aguantado unos segundos, eh O sea, el balón ha tardado un poco en petar La bola de Navidad, la verdad Que esperaba que sobreviviese Perry Mason ¡Pero mirad la bola! ¡Wow! Fulminada Y por último, antes de la gran sorpresa final, aunque bueno, realmente ya lo habréis visto en el título Tenemos una caja fuerte que me compré y no sé la contraseña, se me ha olvidado Así que ha llegado su hora Veremos si aguanta, como decía en el anuncio de teletienda ¡Cuando quieras! Dios chicos, que barbaridad Mirad como ha quedado mi caja fuerte Me mintieron Aunque bueno, tampoco es que pueda soportar muchas cosas a un tanque Pero bueno, vayamos con la sorpresa final Y la sorpresa era básicamente este coche de aquí Que lo vamos a literalmente apisonar con el tanque Pero antes he visto, bueno, teníamos un mazo y no todos los días se puede hacer esto Así que a ver, para empezar, había aquí en el coche una tablet Una tablet, que bueno Espera, espera Hoy va a ser destruida por el martillo de Thor ¡Dios! ¡Qué resistente! ¡Tablet! Que se ha soltado el mazo La tablet esta es durísima Realmente ha aguantado el tipo Yo creo que aquí puedes echarte unos gameplays Te clava una Te clava una tú Bueno, aquí tenemos la tablet ¡Lista! Y bueno, obviamente tenía que probarlo con el coche también ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! ¡Ah! ¡Me encanta! Vale, y vamos a terminar lo de tunear Aquí vamos a poner todo el mundo dándole a... A like Y suscribiéndose Objetivo Destruya La X Tres, dos, uno ¡Cuándo esperas! ¡Dios! ¡Ya lo pegué! ¡Se está escapando! ¡Está resistiendo fuerte! ¡Fail técnico, chicos! ¡No os preocupéis! ¡Uf! ¿Cómo ha quedado ya? Hay que hacer una cosa que te va a morar Hay que pincharle la rueda ¡Qué guay! Vale, fail técnico El coche es inteligente Y se ha escapado Así que vamos a tener que pincharle las ruedas Pero mirad Un poco que le hemos tocado ya Cómo ha quedado ¡Qué barbaridad! Vale, no te vas a escapar Lo tenemos que volver a colocar hacia allí Pero tu hora está llegando Tu hora va a llegar Por no darle a like a mis vídeos Vale, vamos a pincharle las ruedas Para que no se escape ¡Ay, Dios! ¡Wow! ¡Qué locura! Vale, tres, dos, uno ¡Vale! ¡Allá va! ¡Qué barbaridad! ¡Tambú creo que está dentro A ver cómo está ¡Qué barbaridad! ¡Wow! Y desde arriba casi no se ha notado O sea, como si se ha orpillado un bache ¡Wow! Mirad cómo ha quedado la GoPro Gracias a Dios Ha sobrevivido Mirad, aquí está ¡Uh! Por los pelos, eh Y mirad aquí Cómo ha quedado la línea Dios mío O sea, reventado Fulminado Lo que pesa un tanque Lo que hace es una locura Vamos a darle una pasadita más Para ver cómo queda Pero increíble ¡Vale! ¡Vamos a pasarlo otra vez! Cuando quiera ¡Dios! Dios, mirad Cómo ha quedado en la segunda pasada Bueno, pues La segunda pasada Lo ha dejado ya como un folio Del colegio El Ariala 4 Y quiero que todo el mundo Que está viendo este vídeo Coja el botón rojo De suscribirse Del canal Y haga Así no, ¿vale? Eso no lo tenéis que hacer ¡Que cojero! ¿Por qué no se suscribe? ¡Wow! Estaba duro, eh Y bueno, chicos Ya nos estamos yendo La verdad que ha sido increíble Y va a depender de vosotros Que volvamos A esta especie de base militar Campo de Airsoft Como lo queráis llamar A hacer más cosas Como digo Podemos hacer una guerra Todos los de la casa Podemos probar el mortero Los cañones El bazooka que tienen Que disparan Como los de verdad Así que si queréis Que volvamos Como digo Os voy a pedir 100.000 likes En este vídeo Que ya sabéis Que es la meta Que pido siempre Pero porque Es la más justa En plan Si de verdad queréis Llegáis Y si no queréis Pues no llegáis Y bueno, pues de paso Si os suscribís Os lo agradezco Muy pronto Nos vamos A la casa de mis padres Con Colmillo, Simba Todo el mundo A pasar las navidades Así que estar muy atentos Al canal Así que como siempre Yo me despido Seguimos a tope Vlog diario ¡Chao! ¡Chao! Tienes algo Que me atrapó